Noches, estamos a 5 de noviembre del año 2023, son las 7 y 3 minutos de la noche y vamos a leer aquí un escrito que le estuve diciendo a un youtuber, un influencer muy famoso venezolano que finalmente parece que no le gustaron mis comentarios y terminó bloqueándome, ¿no? Pero bueno, allá él con su vida y sus cosas, yo simplemente quería hacer aportes y más nada. Me bloqueó en Facebook, en la plataforma de Facebook. Vamos a leer aquí unos comentarios que yo le hice con respecto a si en mi opinión pienso de que pueden regresar las guarimbas del 2014, del 2017, sobre todo las más fuertes. Las del 2017 donde aparecieron esas famosas tachuelas con manguera, los famosos Miguelitos, ¿no? Y esa guerra que se dio en la calle. Vamos a ver qué le dije yo. Mis observaciones por las cuales... A ver, vamos con calma. Mis observaciones por las cuales la participación de la gente en las guarimbas disminuye es por diversos factores. La principal es que el gobierno evaluó que la mayoría de las guarimbas se organizaban desde los pasillos y facultades de las universidades del país. Es múltiplo factorial el asunto. Pero una de las principales que la mayoría de las guarimbas nacían, germinaban, a través de las facultades y los pasillos de las universidades. Entonces, ¿cómo controlar, según el gobierno, esto? Debilitar las universidades, como disminuyendo el presupuesto, cierre de carreras, cierre de planta de profesores, de obreros y cosas así por el estilo. Disminuyendo el presupuesto a las universidades principales del país en Venezuela, como es la Universidad del Zulia, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente, la Ucla del Estado Lara, la Universidad de Carabobo, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, y amén de las universidades privadas, que de una forma u otra estuvieron siempre en jaque con alguna expropiación o alguna medida, con algún cierre, por permitir que en el frente de esas universidades, en la calle, pero en el frente de esas universidades, en su zona, se presentaran situaciones de guarimbas y protestas. A esto también tenemos que sumarle, fíjense bien, la fuga de estudiantes de las universidades para ponerse a trabajar. No tanto la diáspora, digo yo, sino que, que te consigues a los jóvenes en supermercados, de mesoneros, en tiendas, de cajeros, atención al público, de obreros, de chofer, de taxis, de carros por puesto, bueno, aquellos que puedan mantener un carro. Con qué ánimo, tiempo y esfuerzo, esas personas, leo aquí, van a posesionarse de un territorio de guarimbas, si ponen en riesgo sus trabajos, su vida, su salud y la estabilidad de sus familias. Ya los pensionados no pueden mantenerse, no pueden mantener a nadie, ni siquiera un sueldo mínimo no es suficiente. La pareja de jóvenes deben ponerse a trabajar en conjunto. No puede estarle dedicando tiempo a la llamada guarimba. Por un, por sus niños pequeños, es el cambio de conducta social que observamos, ante la realidad cambiante en que vivimos. Les explico, no hay tiempo para guarimbas, además, luego de quedar un precedente frustrante, triste, lleno de sangre, de muertos, heridos, presos, más de 120 muertos, solo en el 2017, y faltan los muertos del 2014, de la llamada a la salida, de Leopoldo López, ¿no? ¿Con qué ánimo sale la gente a exponerse a todos esos peligros y de caer presos, que quedar solos ante la justicia, el problema de los abogados, las acusaciones de terrorismo, muy difícil? Además, los signos de torturas y violaciones de los derechos humanos en esas cárceles, con los jóvenes, provocó hasta suicidios, según parece, según testimonios que me han dicho extraoficialmente. Es ponerse en una aventura nuevamente que no conduce a nada, una misma técnica no funciona, si la aplicas dos o más veces. El régimen viene con experiencia, el gobierno, la Guardia Nacional resistió los tiros, los disparos, los... bueno, resistió las protestas, hubo tiros y disparos de los techos, los edificios, francotiradores, a la cabeza, fue toda una locura, fue todo un pandemonio. Bueno, ¿qué conclusión tengo? Quien llame ahora a Guarimbas para tenerle credibilidad que coloque a sus hijos al frente de estas protestas de calle. Luego, por supuesto, viene el factor de la diáspora, la fuga de cerebro, la sangre joven que se va al exterior, pero las protestas se organizaban incluso las Guarimbas en las universidades. Pero como tienes la diáspora, muchos de esos líderes salieron del país. Se desarticula, pues, el movimiento estudiantil como tal. Sin embargo, el régimen tiene estudiantes afectos al sistema que disputan en nombre del PSUV, centros de estudiantes, facultades de centros universitarios, la FSU, de todas las universidades públicas y privadas, infiltrándose en medio de la oposición. Otra forma en que se organizaban las Guarimbas, leo acá, era la juventud política de los principales partidos políticos del eje 4. Para las Guarimbas, en especial, de la voluntad popular y primero justicia. No descartamos la acción democrática y un nuevo tiempo. En esas Guarimbas, esos partidos políticos les pagaban en dólares a los miembros de esos partidos, resistiendo a las Guarimbas, amén de las bolsas de comida de mucha calidad, mayor calidad que los artículos que provenían de las bolsas del CLAP. Ok, aquí tengo una acusación que no la voy a hacer pública. En resumen, la juventud de la vanguardia de la línea del frente la organizaba principalmente a la juventud de esos partidos políticos extremadamente radicales dentro de esas universidades y comunidades, que era donde estaban los jóvenes para movilizar los estudiantes al punto de la Guarimba. En las universidades privadas, el régimen amenazaba a esas mismas universidades que si no controlaban a los cabecillas, a los guarimbeos, les podían quitar la autonomía universitaria, podían incluso poder una expropiación, puede haber una intervención, puede haber cualquier corte de ayuda del régimen, pudiera suceder, le pueden quitar una licitación, lo que sea. Pero el régimen tiene cómo para presionar a esas universidades privadas para que ellos mismos pongan de su parte y controlar esas guarimbas. En esas mismas protestas se infiltran, por ejemplo, agentes de seguridad del régimen, tomando todos los datos de los líderes, identificarlos y luego posteriormente capturarlos ¿Qué más leo acá? El punto de la diáspora, o sea, que quedaban muchos venezolanos que estaban presos por la dictadura o por el sistema, el régimen, totalmente desarticulados, les faltó apoyo, pues quedaron solos prácticamente. Ok, el otro punto que yo le mencioné el otro punto que yo le mencioné acá era precisamente de que había influencers que decían de que no creían en las en las propias elecciones. no creían en las elecciones ni de primaria ni las presidenciales, pero fueron a votar y lo hicieron público. Entonces ellos te dicen como con una cara bien lavada de inocente, no, pero si yo soy un voto ¿Qué tiene que influir eso? Claro que tiene mucho que influir. Tienes mucha gente que te está siguiendo y y por supuesto que tu opinión ejerce un efecto importante como es el poder de la comunicación, el poder de prensa y de comunicación es muy importante que puede influir, afectar en cuanto al pensamiento, en cuanto a la acción de aquellos que te siguen, de esa masa crítica de personas que te siguen, tu opinión y lo llevas como una especie de liderazgo. Ahora, por supuesto, se ponen a pensar no, porque, ajá, yo no creo en las elecciones y no creo en las primarias y no creo en las presidenciales eso está manipulado, controlado pero yo voté tanto tiempo oponiéndome al régimen y esas cosas. Pero es que viene la conducta típica así se lo dije yo a este influencer que me bloqueó la conducta típica que, por ejemplo, yo les coloqué como ejemplo del show de José, lo hace muchos años que era el político que detenía un cuadro Rafael Caldera para la época Llegaba un compañero y decía hermano, compañero y se abrazaba y todo eso Claro, cuenta conmigo, no te preocupes Sí, hermano, compañero, estamos contigo De pronto venía el de Acción Democrática y quitaba el cuadro de Caldera ponía el de Acción Democrática y era Epa, compañero, adecuas, adecuas que se muera, que tal, que lo otro Sí, claro, cuenta conmigo Es como decir, estás con el Dios y estás con el diablo O sea, sinceridad Transparencia, convicciones de principio Yo prefiero estar donde haya, donde está el portaaviones porque si me quedo fuera del portaaviones puedo quedar fuera de cualquier participación política dentro del gobierno de esa persona en caso de que corone sus aspiraciones Entonces esto parece que no le gustó Me dijo que de que hay gente que se siente libre de juzgar a las personas a los demás creyendo saberlo todo con arrogancia y esperan de paso que lo feliciten Así me dijo la influencia que me bloqueó Y así como me bloqueó no le respondo al privado, sino públicamente Yo no estoy juzgando ni atacando a la persona La persona es muy estudiada Es muy preparada Lo sigo porque tiene un léxico de mucho contenido de preparación intelectual muy interesante Un hombre joven que en verdad sabe bastante Pero sí critico la conducta del venezolano conducta típica del venezolano y lo vuelvo a recalcar Que he visto lo que llaman en Venezuela los muchos pasteleros O sea que tuve unas vecinas que ya se fueron a Estados Unidos que en épocas electorales si te ganaba Acción Democrática tenían un apiche en su casa guardado de qué sé yo Luis Piñerúa Ordaz Pero como Luis Piñerúa Ordaz perdió entonces tienen el de Jaime Lucinche O como por lo menos en la época de Caldera y de Carlos Andrés me acuerdo bien Carlos Andrés Pérez y el Tigre Fernández Usted tiene ambos afiches guardados y las banderas y entonces te ganó Carlos Andrés Pérez salen a la vereda y a festejar de que ganó Carlos Andrés Pérez pero si hubiera ganado el Tigre Fernández porque esa familia tenía tradición de ser copellana si hubieran sacado el afiche del Tigre Fernández Eduardo Fernández he salido también de jóvenes que les gusta tanto la manifestación y las caravanas de calle que de pronto están marchando con el PSUV un día hasta se desmayan por la conmemoración de gente de los hospitales que está ahí a volatorios para darles oxígeno darles agua y no es que armientan con eso sino que después a los siguientes días de campaña electoral se van a marchar también con los partidos de oposición porque les gusta mucho la pachanga la música la gente de las cosas entonces ¿cómo es eso? o sea ¿qué es esa inmadurez política que se ha dado? Algunos van a una marcha de de COPEI en la época de la Cuarta República puede llamar así o del PSUV Quinta República y y de repente te van a la marcha de la oposición y muchos lo hacen muchos lo hacen como para analizar o para revisar el impacto social que tiene la imagen del candidato entonces yo criticaba ese tipo de acción que la he visto pero me malinterpretaron de otra forma y este señor bueno me bloqueó en Facebook y bueno si me quiere desbloquear Dios mediante más adelante bueno está bien sino que siga su vida que Dios te bendiga y siga adelante eso no importa para eso yo también tengo voz para eso yo también tengo voluntad propia para eso también tengo criterio propio en la cual yo también puedo responsabilizarme por lo que digo y plantearles a cada uno de ustedes mi sentir mi pensar por respecto a la realidad que está sucediendo en resumen de toda esta exposición vamos a ver cuánto tiempo llevamos vamos a un resumen en cuanto a lo que estamos diciendo a ver de que ha existido guarimbas en el pasado y violencia de calle sí lamentablemente ha habido guerra campal en la calle sí incluso bombas que le han tirado arriba de su vida a los a los guardias de seguridad y también ha habido gente que ha sido tiroteado lastimosamente por gente inescrupulosa o les tiran la tanqueta encima arrollándolo eso está filmado no es que lo estoy inventando yo de que se vuelva a repetir exactamente los mismos hechos del pasado no creo realmente por todas las razones que les expliqué normalmente mientras yo estudiaba en la universidad les repito yo observaba mucho movimiento como se iba organizando desde la facultad desde los pasillos yo me veía yo veía la gente con la tempara pintando las pancartas o con marcadores de punta gruesa preparando las pancartas el papel bon y la cosa y los he visto salir a la calle a protestar los he visto incluso caerle a piedras a un a los camiones para robar la comida y cosas así vi una persona morir que iba en un camión de coca cola arreglado los tubos le pegaron una pedra cayó y por desgracia le pasaron las morochas por encima lastimosamente vi esa tragedia algo que nunca debió suceder luego cuando ven el muerto entonces la mayoría sale corriendo he visto también como partidos del G4 cuando vieron este muerto que les acabo de mencionar tratan de buscar la manera de una política sucia de achacarle el muerto a otro dirigente de un partido opositor y hacer una propaganda y un panfleto a un líder que ya murió fulano de tal lo mataste yo vi esa esa fabricación de la noticia falta la manipulación de la gente haciendo política sucia en verdad o sea no le importaba ni el nombre del muerto ni que edad tenía ni los familiares ni las necesidades que pudiera tener esa familia sino que iba por megáforo unos decían que era la ultra en ese momento la izquierda era la enemiga y otros decían de que un líder opositor que no tenía nada que ver ni estuvo en el sitio fue responsable de muertes como esa entonces imagínense yo he visto situaciones fuertes entre partidos políticos entre las universidades que había habido tiro a mí en lo personal yo me he salvado de milagro varias veces que me han pasado balas cerca de la cara y eso se siente como un viento soplando y dato como vuelta pues pasando enfrente de uno y no queda más remedio que irse caminando y alejarse rápidamente del lugar o sea va soplando ahí una velocidad impactando o sea es aterrador sentir como una bala te pasa cerca de la cabeza o cerca de ti de tu persona gracias a Dios no me dio y así muchos estudiantes lo señalaban entonces fuimos testigos de todo eso en verdad pero el gobierno lo sabía y la única forma era desarticular el movimiento estudiantil como factor clave como actor político de las protestas de reivindicaciones sociales en el país por esa razón y por muchas cosas más que acabamos de mencionar de que ya calarse cinco años en un horario de estudio ya no da a la familia para mantener esos jóvenes en las aulas sino que te van saliendo prematuramente a trabajar y te encuentras jovencitos muy jóvenes de dieciocho de diecinueve años de veinte años te lo ves trabajando en los distintos supermercados del país en verdad y de obreros y cualquier maraña que les salga en verdad entonces el arrastre político de ir a hacer guariba y violencia muchos presos muchos detenidos he visto como han destrozado las guarimbas la propiedad privada tirándola a la calle yo he visto eso he visto como han afectado residencias donde se dan batallas campales donde han le han disparado incluso a los transformadores eléctricos para dejarlos sin luz y sin agua y toda la comunidad afectada he visto todo eso en verdad y mi conclusión en verdad es definitivamente una misma técnica dos veces no se da no se trata de un pueblo cobarde estimados amigos sino un pueblo falto de liderazgo con cordura con articulaciones con aliados tanto nacional como internacional que en verdad le den un piso sólido y firme a poder salir de todo este barajuste de la economía que ha sucedido en Venezuela principalmente la economía porque imagínense si hablamos de los servicios públicos es desastroso pero bueno este esa es mi posición que la acabo de hacer a cada uno de ustedes del porqué en mi opinión las guarimbas no deben regresar o no pueden regresar a Venezuela porque no están dadas las condiciones como las se dieron en el pasado si creo que pudiera haber alguna protesta algún foco pero no creo que llegue a mayores tan fuerte tan desastroso como llamar a una guarimba que buscar al punto de querer llegar a una guerra civil no muy difícil porque los servicios de inteligencia y de seguridad y de comunicación de intervención de teléfono de correo de redes sociales de todo es prácticamente infranqueable imposible poder comunicarse y articular a un pueblo para para estos fines pero todo lo que se salga del ámbito electoral pudiera calificarse de actos terroristas el gobierno con todo derecho pudiera calificarlo eso pero también por otro lado podemos decir que hay fascismo de Estado más que la carisma más que el amor y el sentir de un pueblo con su líder o con sus líderes lo que hay mucho temor mucho miedo mucha angustia no es fácil en verdad no es nada fácil ustedes se van a imaginar era mejor si en verdad este video te llamó la atención por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube bienvenido sea estimado si quieres compartir algo hablar algo lo que tú quieras hazlo por favor y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser les habló Ernesto Rondón y estamos a 5 de noviembre del año 2023 y son las 7 y 30 minutos de la noche que Dios los bendiga a todos no se metan en violencia ni ustedes ni su familia no arriben sus vidas y su salud porque eso hay que dejarlo por los principales actores sociales y políticos que en verdad pudieran influir en un cambio pero la persona común tengan mucho cuidado cuídense mucho y no caigan en provocaciones ni exaltaciones ni emociones que en verdad van en contra de los intereses de tanto de ustedes como de su propia familia que Dios los bendiga a todos bendiciones para todos a todos